Está por comenzar el partido. Ahora a Ñublense de Chillán, de izquierda a derecha en su pantalla. Sentir inverso lo hará Provincial Curicó Unido. Señoras y señores, amigos de FIENET SPORTS, ya se inicia esta marcha. Ya arranca en la cancha de la granja de Curicó. El juego que anima a Provincial Curicó Unido local. Ñublense de Chillán, la visita. Ahí está Cerezo, el juego de Bernardo. Nota al área, viene buscando arriba al Pato Rubio, saca a Merlo. Desde afuera, Lorenzo Reyes, golazo. Golazo de Ñublense de Chillán. Tres minutos de primer tiempo, golazo de Lorenzo Reyes. Directo a la gala Crack Easy de fin de año. Cuando vino la pelota, yo dije, ah, la cantea antes, Leo Burgueño. Golazo de Lorenzo Reyes. Es el 1 a 0 en el partido. De un lateral y en el rebote, después del rechazo de Merlo. Ahí ya la midió. Lorenzo Reyes, de afuera del área. 1 a 0, gana Ñublense. Le queda a Lorenzo Reyes, fase interna para buscar a Rubio, que con un revés quería combinar. Recupera Caroca, va Cisterna. El juego de Ismael Sosa, la pasada de Campuzano. A ver cómo la termina Ñublense que viene con Ollarzo. Aparece Cerezo y puede venir el segundo, ¿por qué no? Y puede venir el segundo. Gol, 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 gol. Gol. De Ñublense de Chillán. 20 minutos de este primer tiempo. Con un sutil pase a la red. Pato Rubio pone el 2 a 0 en el partido. Pero, ojo, atención, cuidado. Lo dijimos. Y puede venir el segundo, ¿por qué no? Porque libre aparece Bernardo Cerezo y le dijo, hágalo maestro. Pato Rubio y el 2 a 0 para Ñublense. Había muchas camisetas rojas solo. Primero Ollarzo. Después aparece Cerezo. Y completa la historia Rubio. Pero había muchos para la cantidad de defensores que tenía Curicó. Había varios destapados. Libres. Dos de ellos participan en la jugada. Ollarzo, Cerezo y la definición de Rubio. Al segundo palo, Lublense se aleja en el marcador. Dos a cero al mismo palo del primer gol. Allá venía Barrios. Velota para Coelho. No sé si habilitado. Viene por acá Bustamante. A ver cómo la termina Provincial Curicó unido que busca el descuento. No, 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 Tobías. Figueroa lo tuvo, señoras y señores. Acá la más clara de Provincial Curicó unido. El cabezazo de Tobías Figueroa. Primera vez que lo buscan a esa altura. A esa altura, en este caso, en el segundo palo, Figueroa. Ganándole a Cerezo. Y viene Pato. Y viene Rubio. Miren cómo va a Cerezo. Miren cómo va a Cerezo. Viene Ollarzo. A ver cómo la termina el equipo de Ñuulense. Qué mal la terminó. Ollarzo, peor opción eligió. A ver, Chucky. Levantó. Le va a quedar a Ollarzo para la ley del ex. Cerezo. Y el tercero. Tapó Cerda. Tapó Cerda. Lucha Sandoval. Uy, Merlo en contra. Rubio el cabezazo. Ay, ay, ay. Qué enredo en el fondo de Provincial Curicó unido. Qué cerca Ñuulense del tercero. Tapó Cerda. Pero no es un error de que no haya jugadores para marcar. Es que los jugadores que están no marcan. Terminan mirando cómo ataca Ñuulense. Cuidado que viene Coelho. Tobías, Tobías, Tobías. Caroca que está. Sandoval desde afuera. Uy, se la gente se pone de pie. Qué linda pegada del chico Mario Sandoval. Cerca del descuento Curicó. Cerca del tercero Ñuulense. Mal parado Curicó. Rubio el espacio. Rubio el espacio para Sosa. Mire cómo va. Mire cómo va Ñuulense buscando el tercero. Mira cómo va Ñuulense buscando el tercero. Por poco. Sí, por poco. Bayron Hoyarzo. Cerezo. Túnel de por medio. Alí vivir con Ronald de la Fuente que ganó. Viene la contra de Provincial Curicó unido. Viene de la Fuente. Pelota para Castro. A ver cómo la termina Curicó unido. Con el cabezazo de Tobías Figueroa. Otra vez. Arriba del arco de Nicola Pérez. Cerrado Ñuulense. No tuvo local. Primera vez que logra quebrar por afuera. Por eso en el dos contra uno terminó en un muy buen centro. Rebota Rubio. Espera Sosa. Pasó Campuzano. Acá está Zabala para la contra. Atención que viene Provincial Curicó unido buscando el descuento. Viene Zabala. Viene Zabala. Viene Zabala. Viene Zabala. Zabala para Coelho. Zabala. Palo. 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 Insiste Provincial Curicó unido. Centro de Cabrera. Sacó Guerrero. El palo le dijo que no a Cristian. El palo le dijo que no a Zabala. Era el descuento del local. Tenía el pase, sí. A Coelho que la esperaba. Termina la jugada él. La termina bien. Con un derechazo al travesaño. Lo mejor de Curicó. Ahora salida de Bidjol. Acá está Cristian. Acá está Zabala. Castro González. Zabala va. Zabala va. Zabala va. Zabala va por el descuento. Lo sacó Bernardo Cerezo. Lo dejó con la mesa servida Coelho. Zabala ya ha tenido dosa. Y estaba en el banco de suplentes. Mario Sandoval. Tapó Nicola Pérez. Tapó Pérez. Sorprendió Mario Sandoval. La sacó el portero Nicola Pérez. Tiene la esquina. Buscando el palo izquierdo, digamos. Da los dos pasitos. Nicola Pérez. Ahí. Uno, dos. Por arriba el travesa. Habrá ejecución de este palón detenido. Atención. Tiro libre. Va Ismael Sosa. Pelota picando Leiva. Y el tercero. Fuera. La tiró 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 fuera. De manera increíble. Juan Leiva. Señoras y señores. Lo tuvo. Coñublense de Chillán. El 3 a 0. Cerca. Cerca del arco de Curicó. Reyes. Leiva. Pasa Campuzano. Pasa Campuzano. Pasa Campuzano. ¡Ollarzo! Tapó Cerda. Pelota picando. Sosa y el giro. Bloquea Merlo. Y termina despejando Sandoval. Aguanta Coelho. Viene Coelho. Pasa Zavala. Libre Cabrera del otro lado. Libre Cabrera del otro lado. Libre Cabrera del otro lado. Coelho la preparó. Castro. Abajo Nicolás Pérez. Está el tiro de Ollarzo. Cómo se le mueve la pelota en el camino a Fabián Cerda. Y esta es a la salida de la jugada. Entraba así Cabrera por atrás. Berjón en el tiro largo para el criboteo de Castro. Buscándolo a Coelho. Sacó a Batsia. Quería Reyes. Metía Rubio. Lucha Sandoval. Recupera el pato. Va Rubio Sosa al espacio. Y puede venir al cero. Y puede venir al tercero. Y puede venir al tercero. Gol, 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 gol. Gol de Ñublense de Chillán. Señoras y señores. Cayó el 3 a 0 de Ismael Sosa. En una mala salida de la gente de Provincial Curicounido. En una buena entrega del pato Rubio. Sosa al espacio. Sosa al espacio. Sosa al espacio. Y puede venir el tercero. Y llegó el más. 3 a 0. Gana Ñublense en la cancha de la Granja de Curicón. Campuzano. Reyes. Brota en área. Venía por acá Pato. Venía Rubio. Si la cambia hasta Aránguiz. Rubio la preparó. Y puede venir el cuarto de Leiva. 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 Se la pinche Ortiz. Baca Roca desde afuera. Se animó. Leiva. Le va a caer Sandoval. Le va a caer Sandoval. Leiva para volver a comenzar. Campuzano. Señoras y señores. Amigos de Tire de Sports. No hay tiempo para más. Caron Ñublense. 3 a 0. En la cancha de la Granja de Curicó. ¡Echo! ¡Echo! ¡Suscríbete al canal!